Y que lindo canta Alexa Cooper Oye tú, no te hagas el tonto Porque yo sé que no te soy indiferente Oye bien, lo que voy a decirte Porque en mi vida nunca he sido tan valiente Para expresarme Oye tú, no te hagas el tonto Porque yo sé que no te soy indiferente Oye bien, lo que voy a decirte Porque en mi vida nunca he sido tan valiente Es espectacular la visita que viene por aquí Que es Alexa Cooperman Barranquillera como ella sola Pero manejada todo el tiempo en Venezuela Bienvenida entonces al programa Tertuleando Muy agradecida Proyectándome aquí en mi país de nacimiento El tema que vienes promocionando dice Oye tú Porque te quiero corazón Porque te quiero Voy a gritarlo al mismo cielo El mundo entero Escúchenme No, que no lo dude, cantante Con mucho recorrido Hoy en Tertuleando Qué rico tener personajes de estas índoles internacionales Y que un día dicen Vamos a Marilla Porque allá está el centro De un programa que lo ven en muchas partes Te habían hablado de él, ¿no? Sí, claro, por supuesto Y yo ansiosa de estar aquí Para mí es un gran honor Por supuesto que sí Bueno, Alexa Hablamos de la carrera musical tuya Generalmente tú naciste en Barranquilla Yo nací en Barranquilla Y duraste mucho tiempo Y allá hacías también música Sí, claro Me fui a los cuatro años a Venezuela Mis padres se fueron allá Desde niña Desde niña tuve esa inquietud artística Mi abuela cantaba hermoso Precioso Yo me imagino a tu abuela Poner una sillita Y que todas las vecinas vinieran Vea cómo canta lindo ¿Te ocurrió eso? Claro que sí Claro que sí Y eras de las que me agarraba Al frente del espejo Y con el cepillo de mi mamá Y cantaba Y hacía canciones Y toda esa cosa El micrófono, el cepillo Sí, lo que ha pasado Toda la historia De ahí, ¿qué pasó? Pero hiciste algún pinito profesional en Barranquilla ¿O tuviste que salir? No Mi carrera artística la inicié en Venezuela Desde niña En Venezuela Este, en Venezuela Incursioné con varias agrupaciones También como solista Con mariachi Me gané un llare de platino En la ciudad En Ciudad Bolívar Allá en Venezuela Y bueno Y ahora retorno acá Regreso a mi país De nacimiento En esa época linda de Venezuela En esa época hermosa Nos impregnaban Los Villos Caracal Boy Cantidades de grupos Que venían Y se hablaban de Venezuela Como una tierra muy linda Ahora sigue siendo linda Pero qué difícil, ¿no es? Sí, claro Pero yo creo que Todo es un cambio Hasta las cosas malas que pasan A veces es para cambios buenos Y yo sé que para Venezuela Viene el momento Que esperamos Porque te quiero Con pasión Porque quisiera Besar tu boca Sentir tu cuerpo Y con tu amanecer Y estás tan lejos Ay cariño Escúchame Pero bueno Pero bueno Eres barranquillera Y yo te veo Cantando boleros Sí, el bolero Tiene sabor Tiene sabor caribeño Pero esas cumbias Esa salsa Esos porros Que identifican La cumbia Bueno Pronto Pronto Estaré bailando Perdón Sí, bailando Y cantando cumbia Realmente soy Un artista crossover Actualmente Soy cantautora Compositora Y estoy promocionando mi tema Oye tú ¿Verdad? Ok Pero canto de todo De verdad que manejo Todos los géneros He grabado hasta bachatas Se te olvidó Que antes de conocerme Solamente estaba yo Con el alma llena De amor y de ilusión Se te olvidó Que al encontrarte Mi vida me cambió Fuiste ave de paso Mucho menos que un gorrión Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te odio a mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la verdura De un amor igual Al que me viste tú Ya no podré Ni soportar Ni verte Lo que tú me dices Haz de saber Que de un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes Motivar las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Mi amor Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después de todo Te odio a mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni soportar Ni darte Lo que tú me dices Haz de saber Que de un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes Motivar las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Mi amor Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Mi amor La primera presentación Que te subiste a un escenario Como profesionalmente ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué cantaste? En Venezuela Wow Bueno Este Canté Rocio Dulcar Que Dios mío Dios la tengo en su gloria Ha sido Una de las cantantes Con la que me he identificado Desde pequeña De verdad Y el primer tema fue Costumbres Ah, escuchenla Vead que bonita Ahí le están enseñando Costumbres A la Isaac Cooperman ¿Oyes? Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencón Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Más amor por mí Solo rencón Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor La canté Me acuerdo Canté costumbre Y canté Una de los melódicos También Porque este Noches De media luna Luna De mi sufrir Como les dije Canto de todo También canto Balada Romántica Pop Soy fanática Catalía La amo Y siempre me piden Un tema de ella Que es muy conocido Que es equivocada Yo caí perdida Sin conocer Que al salir El sol Se te va El amor Duele reconocer Duele equivocarse Y duele saber Que sin ti Es mejor Pero al principio No Me perdí Apenas Te vi Siempre Me hiciste Como quisiste Porque siempre Estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti La vida daba Porque todo lo que empieza Acaba Espectacular Realmente Alexa Cooper Me dijiste Voy a ir a tu programa Me recomendaron Un amigo de México Un amigo de México Ricardo Monroy Excelente persona Ve allí A este programa Es mi gran amigo Y es un tremendo programa Y yo ¡Wow! Espectacular De ellos por allá En México Ve mucho este programa Gracias a Dios Tenemos la oportunidad De llegar tan lejos Con un programa Que hace 15 años Estamos cumpliendo 15 años Y hemos hecho mucho Por la cultura nuestra Por divulgar Estas cosas bonitas Que tiene Antioquia Que tiene Colombia Nuestro país es millonario Alexa Cooper Oye tú No te hagas el tonto Porque yo sé que no te soy indiferente Oye bien Lo que voy a decirte Porque en mi vida Nunca he sido tan valiente Para expresarme Porque te quiero corazón Porque te quiero Voy a gritarlo al mismo cielo El mundo entero Escúcheme Porque te quiero Con pasión Porque quisiera Besar tu boca Sentir tu cuerpo Y contigo amanecer Y estás tan lejos Oye tú Nace Del corazón De esos amores imposibles Que a veces no podemos tener De eso De eso nace Yo creo que Todos en nuestra vida Hemos experimentado Ese Como un deseo Hacia alguien O hacia algo No solamente Tiene que ser alguien Y de repente No, no se ha dado Pero Ha sido bonito Experimentarlo Vivirlo Dijiste La música popular En Colombia Pega Y le vamos a poner Un aire Por sí El tema está muy lindo Es Oye tú Oye tú No te hagas el tonto Porque yo sé Que no te soy indiferente Oye bien Lo que voy a decirte Porque en mi vida Nunca he sido Tan valiente Para expresarme Porque te quiero Corazón Porque te quiero Voy a gritarlo Al mismo cielo El mundo entero Escúchame Ay cariño Escúchame Oye tú No te hagas el tonto Porque yo sé Que tú también Sientes lo mismo Oye bien Lo que voy a decirte Porque en mi vida Nunca he sido Tan valiente Para enfrentarme Porque te quiero Corazón Porque te quiero Voy a gritarlo Al mismo cielo El mundo entero Escúchame Porque te quiero Con pasión Porque quisiera Besar tu boca Sentir tu cuerpo Y contigo amanecer Y estás tan lejos Voy a gritarlo A todo el mundo No lo callo más Me ahoga tanto El sentimiento Que quiero llorar Y si mirar Y si miran A mis ojos Te van a encontrar Porque te quiero Corazón Porque te quiero Voy a gritarlo Al mismo cielo El mundo entero Escúchame Porque te quiero Con pasión Porque quisiera Besar tu boca Sentir tu cuerpo Y contigo amanecer Y estás tan lejos Proyectos que siguen Entonces con Alexa Cooper Proyectos que siguen Seguir creciendo Seguir creciendo No perder la constancia La disciplina El deseo ¿Verdad? Cuando a mí me preguntan Que a veces me preguntan ¿Qué edad tengo? Yo digo La que tengo ahora Para cumplir sueños Para hacer proyectos Metas No hace falta Tener edad Absolutamente Uno puede ser Sardino Sardino Teniendo los años Que tenga Totalmente Es vivir lo que uno hace ¿Cierto? Y sobre todo Creer en ti mismo Si tú crees en ti El mundo te va a creer Ay cariño Escúchame Realmente mi nombre es Venezolano Venezolano Pero vuelve a Colombia Y mostrándoles Descantidad de cosas Bonitas Porque es una artista De alta calidad ¿Por qué? Porque te quiero con pasión Porque quisiera Besar tu boca Sentir tu cuerpo Y contigo amanecer Y estás tan lejos Voy a gritarlo a todo el mundo No lo callo más Me ahoga tanto el sentimiento Que quiero llorar Y si miran a mis ojos Te van a encontrar Porque te quiero corazón Porque te quiero Voy a gritarlo al mismo cielo El mundo entero Escúchame Porque te quiero con pasión Porque quisiera Besar tu boca Sentir tu cuerpo Y contigo amanecer Y estás tan lejos Y estás tan lejos